El pasado 24 de marzo, un hombre de 32 años había sido arrestado por personal policial, ya que ha registrado un pedido de detención, acusado de haberle provocado lesiones graves con un arma blanca a un varón, en un barrio en cercanías al cementerio municipal. Además, lo estaban investigando por una serie de robos que tuvieron como víctimas a dos remiseros. El imputado del delito de lesiones graves fue Pedro Ignacio Juárez. El personal policial lo buscaba desde el año pasado, acusado de haber herido a un hombre utilizando un arma blanca y además, registraba dos pedidos de captura. Juárez había sido hallado en el barrio Pedro Burgos, en Aldaz y Calle 4, y tras una persecución fue detenido en Calle 4 y de Paula. Sobre el robo a remiseros, uno de los hechos fue el 19 de marzo, en horas de la noche, del que había resultado víctima un remisero que trabajaba en la agencia de Irigoyen, entre Burgos y de Paula. El pasajero que lo asaltó llamó para pedir un auto que fuera a buscarlo a Burgos y Calle 5. Cuando el vehículo fue al lugar mencionado, subió un hombre que le indicó al chofer que lo llevara hacia el barrio San Francisco. Al llegar a De Las Cautivas y Rivas, lo asaltó, sustrayéndole 500 pesos de la recaudación del día, dinero con el que después se dio a la fuga. El presunto autor del asalto al remisero había sido identificado como el mismo Pedro Ignacio Juárez, alias Pinky. El viernes pasado se llevó a cabo una rueda de identificación de personas en la comisaría primera local, donde Juárez fue reconocido como autor del delito y ahora está formalmente acusado de robo agravado por el uso de arma blanca, causa que se investiga desde la Fiscalía Número 1, a cargo del doctor Marcelo Fernández. Por ese delito, el imputado fue trasladado a tribunales para ser indagado, ocasión durante la cual se negó a declarar.